al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de social y at war por fin habían pasado 84 años desde la última vez que actualizamos pero por fin ha llegado un nuevo capítulo continuando con la ruta de tom que es donde se está centrando más nuestro querido creador para disfrutar de lo que ven en sí aquí en adelante jiji así que bueno sin más que decir continuamos alejamos que la última vez estamos saliendo de cita con con tom se nos unió ras este john y una pelea de gatos y yo no salvo porque le una pata en los huevos al tigre fue final feliz y ahora toca ver qué pasa adiós miércoles 3 51 de la tarde tú finalmente llegaste a la tierra prometida hay una maravillosa escena dándote la bienvenida con vendedores empaquetados en un círculo y sus beneficios están mostrando para que todos los vean sí qué bonito en el centro de este de este sitio hay varias mesas y sillas esté colocada sobre la carretera dejando que los que pasan tomen un paquete para que los que pasan tengan un pequeño descanso de sus viajes y disfruten los muchos olores y los letreros que ofrecen los vendedores hay qué rico grupos de jóvenes adultos y ancianos este van por ahí adelante comprando tomando y ocasionalmente causando obstrucción hasta que tengas que ir con un apropiado disculpe o que alguien pase a través de un espacio ligero entre ellos guau ah vaya veo eso yo manejado por sus intereses compartidos entusiasmadamente arrastra ras con él de con sus manos este juntas casi como que estuviera manteniendo su cartera pinche john solamente le quiere sacar dinero al pobre rasc pobrecito te creo que creo que gavito y tom saben lo que va a suceder no no vamos a detenerle no eres un adulto el puede tomar cuidado de sí mismo estamos hablando sobre john aquí de cualquier manera para el final del día él este manejará y nos recogerá con su nuevo coche he estado con la sonrisa he estado sonriendo hacia abajo hacia él cuando él esté completará sus tareas sus pensos sus tazas tazas bueno si tú vas a manejar necesitarás este una licencia de conducir y una licencia de conducir es este con la identificación del gobierno y el gobierno necesita tu dinero suena tedioso eso hace que tú no quieras un carro para nada buena cosa de que no estoy planeando en conducir porque no mmm la idea tener la vida de alguien en la palma de mi mano yo no me preocuparía por ello no solamente significa que tú eres cuidadoso no es eso papá siempre me me castigaba me impresionaba que tuviera mi licencia de conducir de nuevo de nuevo de nuevo como es que tú acaso tú fallaste fallé el examen escrito ah bueno tú puedes pasar la próxima vez no dije que quería pasar yo no es que fallara a propósito me estás mandando mensajes mixtos aquí básicamente papá quería que yo manejara más que el mismo no veo eso como un problema y pensé que estábamos en el mismo te en el mismo equipo estoy contra tu padre no aprendiendo una nueva habilidad manejar es fácil es como una gran bicicleta pero con cuatro ruedas espera cuando aprendes a manejar yo tuve la mía hace como dos años tú nos has hecho caminar por toda la montaña y tú sabías manejar tú puedes obtener una licencia sin un carro sabes qué es la forma más fácil de obtener una identificación del gobierno de gobierno y quién sabe tú podrías este manejar en el futuro al menos tú solamente tendrías que renovar tienes que renovarlo cada diez años y volverme de la familia de los chaufer tú tienes que manejar para tu familia sabes como esperaba yo soy el macho más viejo de la familia bueno tú estás viviendo con tus padres es lo es lo menos que puedes hacer prefiero manejar hacia un riesgo ay dios mío gabito todo por no querer manejar verdad no digas eso de nuevo nunca tomaré el examen de nuevo encontró vamos a encontrar esa abominación que de queso antes de que digas una cosa más mórbida queso 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 maíz queso maíz queso maíz ay dios mío había olvidado lo hilarante que es este juego tú buscas a los niños como si estuvieran en una tienda de la búsqueda de los la búsqueda te patea fuera de la escena de unos te pateas en una escena de unos niños felizmente persiguiendo a un punto café y un perro blanco que parece ser este atrapado en tal vibrante globos rojos y una gallina hacia el otro lado ok a través de este de los este alrededores susurros atrapados tú puedes atrapar algunos este de argumentos de odio entre un esposo y una esposa vaya pelea pelea que intenso a es un chihuahua que es esta persona que es esta descarada con la que has estado hablando a la parte de la chica que es esta persona que es quien es esta descarada con la que se está hablando su disputa está centrado alrededor de que estás más centrado alrededor del contenido mostrado sobre el teléfono del esposo gritando por la esposa en tal movimiento hacia su esposo mientras grita profanantemente en español ok hacia la izquierda tú ves un teatro con una maravillosa vista una magnífico una magnífica muestra de un no hacia tu izquierda está tu tu delicioso tu delicioso cómo se le llamaba esto la recompensa a tal vista una magnífica vista de unas maravillosas doradas varitas de maíz bien ricas preparadas esté preparado en varios este maneras tentadoras hervido rostizado freído incluso con diferentes sabores de col de colores ok el vendedor lo mantiene de izquierda a derecha arrastrando viendo por atención y tratando de capturar el interés de clientes potenciales con sus productos dorados llevados por el precio de uno recién hecho recién hecho y hoy qué rico no serás este tú que más no estás diciendo tú estás dando calor vestir este pantalones gruesos en todo el tiempo el mejor precio de la ciudad ok porque no 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 realmente él casualmente levanta los hombros mientras que él casualmente levanta los hombros mientras que los fotones de los rayos del sol hacen este un ping pong con las bolas o algo así aprovecho aprovecho y solamente mirar así es solamente mirar si tú me está haciendo sudar ya de hecho elotes asados al carbón uy quizás yo soy muy caliente ay yo mío pausando por sus cosas eeeh pausándose hacia un lado él mueve sus caderas incluso tan firmemente arrastrando la atención de sus colocamientos ardientes en completa vista juguetona panecillos ardientes ay dios mío gabito ay que cosas el gabito antes de que los maliciosos pensamientos te tomen tu tu con gracia y mano determinado rápidamente levantas hacia el castigo de los malos del mal culo con un movimiento decisivo tú mueves hacia abajo y golpeas este la cosa tentadora con tu rápido movimiento bueno tú estás provocando corndogs corndogs tú mueves este tú corres hacia adelante tomando el deber de de llevar hacia aquel elusivo puesto de 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 maíz con polvo de queso vaya ma eeeh queso con maíz queso con maíz queso con maíz espérate ese no es este macon ha tuve iniciar un detenimiento repentino arrastrado por la vista de un guapo macon permaneciendo vigilante sobre la distancia su mirada se arrastraba a través de los alrededores con... con... mientras que te concentrabas en tal hombre musculoso aún así parecía como que él se veía bastante bien este... sin las gafas de sol o algo así ah mientras tú levantabas tu mano para atrapar su atención él rápidamente parte a tal velocidad repentina me... ah eh... ¿tú lo encontraste? no pero vi a maicon solo ahora debe estar tomando un respiro eso es genial ah el hermanito ¿no? no tan pronto después otra figura familiar entra en tu campo de visión moviéndose ligeramente por allá moviéndose lentamente sobre la multitud eh... eh... movimiento él va... yendo a través este de los... detrás de los turistas observando cada de sus movimientos con un repentino cambio de dirección sus habilidades maravillosas alrededor de la multitud ocasionalmente haciendo su... eh... contacto sutil con los otros pero... yendo por un rápido movimiento supongo que... eh... Damien se está tomando algo de tiempo afuera también es David jajaja después de su particular danza a través de la multitud él viene a la mitad cerca del puesto de... de palomitas sacando su... collar... eh... su collar de su camiseta inspeccionando algo oculto en él... oculto en ello ah... hasta que su... otro hermano musculoso sale sobre él agarrándolo fuera del suelo mientras... como si fuera solamente una pelota de fútbol ah... ellos estaban... ellos se fueron bastante hacia la derecha y se desvanecieron a través este de... entre dos pequeñas este... estanterías ignorando la constitución musculosa de Macon eso fue raro se lo jaló ¿por qué ellos se... se apresuraron por ninguna razón? por alguna razón bueno no es eso el raro queso con... con este maíz que tú querías pero ¿por qué ellos tienen este... por qué... por qué... por qué ellos tienen este... maíz de perro? ah... corn dog ¿qué sería el corn dog? o sea sería una mazorca... en... en hot dog o alguna cosa así nooo... nooo... no... mi no comprender perrito de maíz ¿un perrito de maíz? a la madre eso es nuevo para mí él te ofrece un perrito de maíz y una botella de... té de hielo y con una sonrisa guapa let's go gracias tú... discretamente golpeaste el crujir del pinche perrito de maíz comprobando por un óptimo nivel de... pinche crujidez pero aparte... tus esperanzas de este... de compartirlo con... o sea... se parten del frío... y esponjoso retaguardia ah... demonios... esta es una vieja ¡REEMBOLSO! vamos a encontrar algunos asientos y hablar vale tú encuentras este... tu asiento cerca eh... de los árboles y en las esquinas de... de una gran... eh... plaza circular cubierta por hojas tú remueves este... los problemas este... tú remueves el problema enredando... enredados de tu pinche perrito de maíz y procediste a... a limpiar ambos asientos para... asientos para ti para Tom eh... yo no tenía ningún problema con... con este... limpiarlo él saca un montón de... servilletas de su bolsillo oh... gracias sin importar la intención de Tom o el propósito de ello tú decides este... limpiar el aceite de fuera de tus este... labios en vez de ello je... tan lindo mmm... nom 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 ah... yo también quiero ahora... una... pinche varita de esas de salchicha ñom 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 flaqueas hacia el recuerdo manifestándose en ti mismo sin advertencia revelando... tomando ligeras miradas hacia las carreteras temiendo de... viniendo con toda la gente de todas las edades cada uno adornado... adornándose con una máscara... de... cinco distintos personajes oh... festival... que chulo la multitud... se va hacia... lo alto... eh... atraídas por los... anuncios audibles... cautivados por alguna especie de canción... y... bailando... o miniéndose sobre los puntos... no sé por qué... pero siento como que he estado aquí antes... tú deberías... la iglesia está justo por ahí... él apunta con su dedo otra vez este... de... el pueblo... pero... pero... que... hacia... a través de aquella torre pronunciada... alrededor de los árboles... ah... la iglesia de mármol... bueno... las paredes de la iglesia de mármol dan una... dan... se pueden ver a través de la esquina... creando un ligero contraste contra... contra la plaza... oh... la iglesia de saint paul... la iglesia católica de saint... del santo paul... como... como... como perdí en esto... como me perdí en esto... no... no me... no me he parado en esta... no he puesto un pie en esa iglesia... en años... huh... en epifonía... la epifonía te golpea... aún así se siente más como que está siendo... agarrado como un suave malvavisco... que una... que ha sido golpeado por un suave malvavisco hacia esa revelación... ok... mientras que tú no está... tú no enteramente crees en la iglesia... como que tú... probablemente no enteramente crees en la iglesia... tú puedes... verdaderamente... eh... ah... no... espérate... mientras tú no crees completamente en las creencias de la iglesia... tú verdaderamente crees en el fantasma de... los problemas de los fantasmas... especialmente desde que tú realmente has creído que estás... estás exorcizado... tu apartamento... hay un ligero pensamiento que podría ser mejor... para ser seguro que... para asegurarte de... que más que lamentar... mmm... mmm... eh... ¿qué pasa por tu mente? mmm... ¿tú crees que... que un alma... tú... ¿tú pensarías que sería un pecado robar agua sagrada? robar... agua... agua... sagrada... de... de la... de la iglesia... ¿por qué no estoy sorprendido? creo... eh... quizás si tú pidieras por... pre... permiso ellos podrían estar de acuerdo... pero... ¿hacia quién? el... el... sacerdote... o el Lord? a... ambos... pero es el agua de Dios... ¿por qué necesito permiso del... del sacerdote? porque... ellos... la hicieron... ¿cómo puedes hacer agua sagrada? a... mmm... ni idea... maldita sea... jajaja... tú y tu pequeña cabeza... tú estás peste... tu preguntante... tu preguntaste lo que estaba pensando... no estaba esperando nada... yo... yo estaba esperando algo más como... quiero visitar la iglesia... o... como el padre Mark le está yendo... ¿quieres visitar la iglesia? entonces te diré... entonces yo diré... en tal... en tal manera de rostro... mentira... ¿tú odias ir a la iglesia? bueno... lo hago... es tal pérdida de un buen sábado... la... ropa... eh... pica... no hay... subtítulos... o no hay cosas sutiles... cuestionamiento moral... preferiría... mirar... este... los positivos del diablo... televisión... ¿qué sobre... sobre ti sigues... este... rezando por nuestros... peca... caminos pecaminosos? hmm... mayormente sigo... haciéndole compañía mamá... ¿tú sabes cómo ella ama... tener sus pre... sus pedicures... después de la iglesia? sí... mi madre sigue saliendo con ello... a pesar de que ella no tiene mucho a la iglesia más... nom 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 nom... ahora que tú mencionas eso... ¿cómo... tu familia paró de venir a la iglesia? obviamente fue una pérdida de tiempo... para ti... pero tu familia regularmente atendía cada sábado... y te arrastraban con ellos... pero entonces... pero entonces... todos ustedes se detuvieron... hmm... dejamos de creer en diosito... dijo Gavito... tu instinto de autopreservación... te está gritiendo de que pares... advirtiéndote de... potenciales consecuencias... que podrían afectar tu relación con tus padres... como sea... tu alma aparece sin importarle... expresando indiferencia... en este momento de conflicto... ¿cuál vos preferirías elegir? hmm... uy... perfecto... vamos a decirle... ya que estamos... así de fácil... supongo que paramos de ir... después de que padre decidió no hacerlo... eh... ¿cómo? ah... corrupción... conspiraciones... salud... poder... las razones usuales de la televisión... que la gente... todo se vuelve corrupto... el... 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 tenía cierto punto... con... el sistema de sonido... super caro... oh... eso... bueno... ellos mejoraron de... un B... eh... su... hacia un B-C... a... sobre hace un año... ¿y los carros elegantes? ah... 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 donados... ¿y el escándalo? ¿hubo un escándalo? no preste mucha atención... sobre... la conspiración murmurosa de mi padre... pero basado en lo que... basado en que tan popular fue en aquel momento... probablemente moleste... eh... molestando niños... oh... me asusta que tan fácil tú puedes decir eso... y tú no puedes... eh... colectivamente culpar cada iglesia de... tener este... a un pedófilo... si la iglesia lo está protegiendo... entonces todos están metidos en ello... no quiero continuar sobre este cami... sobre... no quiero continuar sobre esta carretera... pero ser honesto... no soy mucho una persona de iglesia por mí mismo... solamente me siento... solamente... se sentiría... solamente... me sentía sol... solitario... de que nadie quiera hablar... pero... mi madre... oh... es... esto de alguna... consolación... mi madre... aprendió a como... como hacer un embroider... me hizo aprender como... embroider... ¿qué es embroider? embroider... bordar... adornar... adornar... recamar... me enseñó como... como bordar... ¿te hizo a ti? sí... ella solamente... me soltó un kit de... para coser... y me dijo que le siguiera... oh... ella probablemente quería pasar tiempo contigo... fue divertido supongo... supones... bastante... chica aún así... hey... pinche... bordar... tiene... necesita un gran nivel de skill... si no fuera por ti... eh... si no fuera por ello... tú... felizmente estarías alrededor exponiendo tu culo por el 50% de las ocasiones que hayas terminado tus... tus entregas... demonios... tú estabas este... mirando eso de mí... mirando tu trasero más que nada... jajajaja... oh... así que... te gusta mirar a mi trasero... ah... mmm... 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 come tu maldito... tu maldito hot dog... jajajaja... ¿quieres comer el mío? gah... gah... uh... sí... jajajaja... no me hagas apuñalarte... jajajaja... ay... pecado... jajajaja... jajajaja... inesperadamente Tom... va... por comentarios que te hacen sentir sedientos... en un día caliente de verano... pero no ese tipo de sediento... sino... eh... eh... pero ese tipo de sediento... propusándote a tomar toda la botella entera de té helado de solamente una... ahh... ¿no estabas tu sediento? ¡Para! jajajaja... jajajaja... tu levantas tu botella de plástico y... ¡toma, Bonks! oh... ¿cómo eso... do... ¿cómo eso dolió? jajajaja... debe ser por todos tus pe... debe ser por todos tus pecados... ¿ah? mirando hacia ligeramente detenidamente la botella... ¿tú encuentras algo que podría resolver tus problemas de fantasmas? ah... ¿tú crees en fantasmas, Tom? oh... ¿eso es por lo que tú estabas tratando de robar agua sagrada? tú puedes decir eso... eh... ¿qué eres tú? ¿un crío? ¿no es como que... esto tiene que ver con otra señor... situación de señorita blanca? ¡Ey! ¡la señorita blanca era real! ¡y tú la viste tú mismo! jhm... solamente fueron nuestras imaginaciones de adolescentes sobre reaccionando... jugando trucos sobre la niebla... aparte... la señorita de blanco se supone que solamente apunta a motoristas... tus... compa... tus relativos... eh... claramente... tus relativos... claramente... fueron bastante claros de cómo ellas murieron... bueno... tus este... tus este... informantes... sí... pero... las bicic... bicicletas... y tienen... tienen motores... ahora... ella podría fácilmente equivocarse entonces... es verdad... ah... así que... tú... 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 no puedes matar a alguien con una bicicleta... ella no te atacará por algo que tú... por algo que no la mataría... yo... no fue mi... no fue acaso mi tía la que dijo que ella si ya crees... si ya... dijo que... ella podría seguir viva después de que el motociclista la abandonó para morir... jajajajaja... ay... ya estamos acojonando a Tom... me encanta... jajajaja... jajajaja... jajajajaja... jajajajaja... ¿Solo por qué? ¿Pero por qué sobre las manos y los gritos de cierto gato asustado que casi hizo que nos cayéramos por el risco? Y es por lo que tú siempre deberías de manejar lentamente. ¡Tu pequeña mierda! De cualquier manera, ¿qué pasa con toda esta plática sobre fantasmas? Probablemente no es nada, solamente mis nervios jugando trucos sobre mí. ¿Qué has estado molestándote? No lo sé, quizás porque vivo solo. Con nadie, lo cual nadie puede llamar por ayuda si alguien trata... Por lo cual, nadie puede llamar por ayuda si alguien trata de romper, de entrar hacia ello. ¿Y quizás alguien murió sin que mi madre me dijera? ¡Yix! Pero no, ¿qué tan vieja es esta construcción? ¿Sobre 10 años? Tómalo o déjalo. Eso es relativamente joven comparado a la mayoría de las construcciones poseídas que he visto. ¿Hay construcciones encantadas aquí? Eh, sí. Hay bastantes, este, cabañas abandonadas, descartalándose a través de las montañas. Yo y yo, cuando éramos, este, más que otros, eh, junto con otros niños, solíamos explorar aquellas áreas en búsqueda de tesoros. ¿Encontraste algo? ¿Acaso encontraste uno que te maldijo? Desafortunadamente para ti, solamente eran cosas podridas y un... y un nido de arañas. No... no había nada hacia arriba. Eh, un venado. O no había nada de venados, este, elfos. Ni... hordas de montañas de... de monedas de oro, o una piscina de sangre. Ah, arruinaste el lore. Jeje. Te estoy diciendo como es. Aparte... Aquel que yo estoy tomando... Aparte... Aquel que yo estoy tomando sobre cerca de una mina de oro. ¿Había oro? Sí. Eso solía ser, este, una... mina en el pueblo. Sobre cientos de a... cientos de años. Y... Entre cien y cincuenta... y cincuenta años. Eso es por lo que había un montón de niños que estaban explorando sobre los bosques, incluso hasta este día. ¿Qué hay sobre la cabaña, entonces? Jejeje. La cabaña original era dueña de un, este... viejo... prospector. ¿Quién solía guardar, este, la entrada de las minas? La gente dice... De que él solamente... Iba por ahí con una pistola, defendiendo su propiedad. Él estaba a cargo de asegurarse de que las minas estuvieran vacías. Y cuando nadie estaba... Eh... Y entonces nadie podría entrar ahí sin el permiso del alcalde. Hasta que un día, cuando el alcalde... No escuchó de él por días, él decidió visitarle. Y estaba ahí. Tirado en la cabaña. En el suelo de la cabaña. O al menos, lo que quedaba de él. Los restos permaneciendo de su cuerpo descartalado. Fresco. Carne y pelo. Decorando las paredes. Órganos perdidos a través de ello. Y un rastro de sangre seca. Directamente hacia las minas de oro. Wow. Algunos dijeron que fue un oso. Pero otros dijeron que fue un monstruo con la forma de un hombre largo. Pero sea verdad o no. Hay reportes de gente perdida y sobrevivientes que hablaron sobre aquello. Seguidos por un sonido de cadenas de huesos. Y... Carne... Siendo... Apilada. Siendo... Rar... Sí... Tú le picas en los dientes. No puedes asustarme, Tom. Tú eres demasiado guapo. Demonios. Pensé que realmente te había metido en ello. Jum, jum, jum. Él... Te besa de regreso antes de regresar a su asiento. Jejejeje. Mira hacia ti. Tomando iniciativa. Fue solamente el estupor del momento. Me gusta. Pensa que tus... Pensaría que... Tú eres este... Te gustaría mantener este la mano también. No, no, no presiones. Jejeje. Quizás algún día. Puedo esperar. Jum, jum. Ay, Dios. De cualquier manera... ¿Fue todo eso real? No. Lo acabo de inventar. La cabaña originalmente... Cierro un punto para la... Para los mineros. Y solía ser como... Solía ser usado como... Salón central también. ¡Buuu! ¿Incluso los reportes? No. Ese fue... No. Ese yo me tomé algunas... Libertades creativas. La historia real es mucho más tenebrosa. Tú te recuestas un poco más adelante... Reposando tus codos sobre la mesa... Mientras tú agarrabas tu... Tu mandíbula con... Con tu mano. Tus ojos brillaban con curiosidad... Y el hambre por una historia de miedo. Adelante. Cuéntame. Ok, ok. De acuerdo a los reportes de policía... Cinco adolescentes fueron a... A explorar la vieja... La vieja mina. Y tuvieron un accidente con uno de los viejos elevadores. Solamente uno de ellos fue los... Solamente uno de ellos fue el inteligente para... Para evitar... Manearse en aquel elevador de hace más de cien años. Pero ese es el único... Pero ese es lo único que la policía reportó. ¿Hay más de ello? Eso realmente fue bastante profundo. No... No hubo un final aún así. Eso se volvió más raro cuando tú vas más allá del reporte oficial. ¿Él enfasiza la frase con dos dedos está haciendo giro? En un artículo de un viejo periódico... Se mencionaba que la misma persona... El último sobreviviente... No le dijo a nadie. No le contó a nadie. Por una semana. ¡Oh! ¡Asesino serial! Él era un asesino serial, ¿verdad? Le llamaré así. Pfff... ¿Qué te hace decir eso? Si fue un accidente... Él debía haberle dicho a alguien, ¿cierto? Cierto. Pero... ¿Tú qué es lo que puedes comentar sobre... Esos son los comentarios sobre lo que el artículo dijo. ¿Acaso él fue arrestado? ¿Estás escapeándote demasiado de la historia ahora? ¡Oh! Adelante, entonces. Así que, ¿dónde estaba? El asesino serial... Cuando... Me estás diciendo... Contándome sobre el asesino serial... Donde él escondió los cuerpos. Cierto. Pero antes de eso, necesito contarte un detalle importante. Antes de que el sobreviviente eligiera a alguien... Eh... Una multitud fueron hacia la oficina del alcalde por respuestas. Demandando... Demandando... Que ellos tuvieran una palabra con... Su hijo. ¡Gas! ¡Drama político! ¡Sí! El propio hijo del alcalde fue el único sobreviviente del accidente. Así que puedes solamente suponer que tanta catástrofe política caía sobre él. En lo alto de esconderse por una semana. No solamente eso. Cuando el crío finalmente... Salió fuera de las minas con los policías y los rescatadores. Ellos no encontraron un simple... ¡Cuerpo! Ah... ¡Fuera de tema! ¿Puedes llamarle a alguien sobreviviente que ni siquiera... Estuvo en peligro en primer lugar? Uh... ¿Qué? Me encanta como Gabito le está interrumpiendo la... La historia de miedo al pobre Tom. Ya se la saben chicos. Tomen agua. Está muy sabrosa. ¿Piense sobre ello? ¿Qué hubiera... Eh... ¿Qué fue... Eh... ¿Qué él hizo para sobrevivir si él no hubiera estado... Incluso en el elevador? Ah... ¿Afortunado supongo? Hmm... El hijo del alcalde fue tan afortunado del accidente. No, eso no suena bien. Eh... Bueno... Por la falta de una mejor palabra, solamente peguémonos con sobreviviente. Vale. ¿Ahora dónde yo estaba? El asesino serial, haciendo que todos se falsifican en la escena del crimen. Oh, no fue falso. Había un extraño... Había... Eh... Fue una semana... Fue un este accidente elevador, este... Viejo. Eh... Bastante colocado. Y después de una dura investigación, ellos encontraron trazos de sangre bajo la cosa. ¿Ellos seguían vivos? O peor, fueron arrastrados lejos de lo vivo. También había pistas de que alguien o algo encajó los... Eh... Empujó los cuerpos fuera de... Del elevador. Y los arrastró más profundo hacia los túneles. Donde los niveles del agua estaban demasiado altos para ir más adelante. Así que ellos abandonaron la investigación, sellando la cueva. Así que nadie podría experimentar ese mismo destino de nuevo. ¿Agua? Sí. Las minas normalmente fluyen. Ellas necesitan este... Sí, las normalmente fluyen o se inundan. Ellas necesitan este... Poner a los trabajadores para que pasen a través de ello. ¡Las vacas topo! ¡El ataque de la vaca marina! Tres. Me rindo. ¿Pero qué sucedió hacia la cabina entonces? Pues, ¿qué más da? Fue destruida y se volvió en un área residencial. ¿Justo al lado de las minas? Aquellas cabinas no son... Eh... La cabina no está al lado de las minas. Pero está cerca. ¿Quién podría comprar un... Eh... ¿Quién compraría bastante después de eso? Eh... ¿Qué pasa, homosexuales? ¡Jesucristo! ¡Mátalo! Dios mágicamente aparece desde el lado. Manteniendo una bolsa de plástico. Mientras él esparce el contenido sobre la mesa. ¡Oh! ¿Hemos comprado bocadillos? Hay una... Un stack de comida reposando delante de ti. Patatas fritas. Hot dogs. Eh... Mar... Eh... Oncetitas. Eh... Maíz. Quesadillas. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y más. Casi podría ser tanto para... Era tanto como... La pila de sándwiches más temprano. Hmm. Dios estuvo... Dios estuvo bastante insistente en que deberíamos de intentar todo. Para... Para las nuevas amistades. Esto es... Demasiado. No seas modesto. Yo dijo que tú podías... Terminarte un buffet entero tú solo. Así que tuve que estar de acuerdo. Después de ver qué tal... Qué tan bien devorabas todos aquellos sándwiches. Tuve que estar... Este... Familiarizado. ¡Maldita sea, John! Después de... Lo que se sintió como por siempre. Después de ir estar comiendo ahí tranquilamente con todos. Incluyendo el beso discreto de tu... Amado, pero no secreto amor. Tú haces tu camino a casa. Nooo... 6.20 pm. ¡Casita! ¡Uuuh! Ay, qué sueñito. Sigue siendo bastante temprano. Pero con tu barriga llena y una bolsa llena trayendo con restos. Tú no puedes evitar para sentir la urgencia de prepararte para la cama. Solo en tu apartamento. No hay mucho que hacer. Una refrescante ducha y un vaso de agua. Suena bastante bien justo ahora. Vaya. Después de... Colocar los restos de comida en el refrigerador. Y agarrar esto un vaso de agua. Tú descartas tu camiseta. Hacia los contenedores. Y vacías los contenedores de tus bolsillos. Tiras tu teléfono, cartera y... Algo que estaba sobre el... Todo eso sobre la mesa. Pero tu atención es este... Agarrada cuando repentinamente sientes algo alrededor. ¿Ah? Ah, de verdad. La canica. Es la canica de esta mañana. Mirándose con aquella pizca oscura roja. Mientras tú... Mientras tú jugabas con ello. Pensar que los eventos de hoy podrían... Pensando en los eventos de hoy trajeron una sonrisa hacia tu rostro. Supongo que tú eres mi canica de la suerte. Ay, qué bonito. Tú la sueltas hacia el aire y la colocas al lado de tu... Tú la sueltas un momentito hacia el aire y luego la colocas al lado de tu teléfono. Entonces procedes a remover tus pantalones y... Prepárate para la siguiente mañana. ¡Sí! Qué bonito. Con la toalla colocada, mentalmente preparado por lo que viene. Tú giras este... El grifo. Y dejas que te salte el agua fría de la lluvia bajo tu pelaje. Ah, lluvia, lluvia. Ducha fría, qué rico. El agua continúa limpiando tu cuerpo. Mientras tomas una generosa cantidad de... De shampoo de la botella hecha para una mujer. La consistencia lechosa y dulce hace que te pauses por un momento antes de aplicarle sobre tu pelaje. Cubierto en tal cosa... Tú miras hacia la botella. Los pensamientos comienzan a vagar sobre tu cabeza, cuestionándote de tal acción debería ser tomado. Tú tienes peso en la decisión en tu mente. Ah. Qué cosa. Eso se ve... A ver, qué pasa si le digo do it. Dios, do it. Ah. Oh, no. Tú comienzas a agarrar tu... Mediana herramienta. Y deslizas este el producto de la mujer. Ah. Puta madre, ya me tocó escena. Ok, chicos, ya estamos de regreso. Disculpen eso. No me esperaba que me vendría escenita. No es un paso fuera de las duchas. Arrastrando enredo por esta toalla rosada. Que sin lugar a dudas pertenece a tu hermano. A tu hermana, que diga. Así que tú estás encantado por tener la vista del brillo de la ciudad, de la carretera de la ciudad. Y un punto se desenreda entre las nubes y la luna. Dándole la bienvenida hacia tu cama. Sí, camita. El brillo de la luna baila sobre tu cama como si fuera un escenario de cautivación. Complementan... Haciendo que tú te pauses. Siguiendo desnudo y mirando tal muestra bonita. Ay, qué bonito. Me encanta. Tú sientes un improcedente sentido de tranquilidad. Calmándote. Como si tú nunca hubieras experimentado tal... Tal periodo extendido en tu vida. Tal cosas en tu vida. Como si el mundo estuviera siendo sereno contigo. En tal melodía. Tal canción de cuna, más bien dicho. Asegurándote que tú estarás bien y que nadie va a lastimarte cuando tú caigas ahí. Tú llegas hacia tu armario y deslizas una camiseta bastante grande. Aparte de un tamaño extra de la tienda. Poniéndote cómodo para esta noche. Y entonces tú sacas un par de suaves boxers de algodón. ¡Sí! Mientras tú miras fuera de la ventana la luna parece más grande y brillante. Con aquella hora de misticismo. Haciéndote que pases bastante dulce esta noche. Ay, qué bonito. Encantadora, podría decirlo. Tú casi sucumbes hacia el hechizo hasta que... Ah, tú golpeas tu almohada contra la cama. Evitando lo pequeño que podría... Que aquel día que buscaba por venganza. Pero no esta noche. ¿Ah? Para esta noche con una almohada suave bajo tu cabeza. Y una larga almohada reposando entre tus brazos y piernas. Tus pensamientos giran hacia Tom. Tu mejor amigo. Desde que tú te moviste hacia el lado de tu madre en tu familia. Hasta el día en que tú llegaste... Desde el día en que tú llegaste del día de sentirte en silencio. Él permaneció a paso rápido presente en tu vida. Ok. Las memorias fluyen de regreso. El día en que él caminó contigo hacia el pastel. El día en que te trajo para jugar. El día en que te trajo tu propia bicicleta con dinero ganado duramente. Todo para tener mejor compañía hacia él. Recordando aquellos dos años de silencio agonizante. Trae una lágrima a tu ojo. Tú encuentras confort en quemar... Confora en quemar tus emociones con las almohadas. Con un susurro de disculpa. Vaya. Pero ahora están juntos de nuevo. Y tu conexión con Tom ha crecido incluso más fuerte. Y él posiblemente está evolucionando en algo más que amigos. Y eso inicia un calor. Y tus mejillas se vuelven rojas bastante fuerte. Golpeado por el calor del momento. Sientes profundo amor. Te sientes profundamente amado y alegre. Y el peso de la conciencia te hace que tus pupilas crezcan. Tus ojos crezcan en pesadez. Mientras tú te recuestas gentilmente. La luz de la ciudad va por un gradual hasta luego. Desapareciendo mientras que tú eres abrazado por los brazos de la noche. Ay, qué bonito. Julio 21, 2023. Han pasado dos meses. Y ahora... Y ahora aquí está el porno. Vaya. Si tú no lo sabes. O no estás mirando alrededor del porno. Esto es la ruta de Tom. Él ha estado... Por el que estaré trabajando duro en progresar su historia. Ok. Gracias por estar constantemente pidiéndome por actualización. Apunta acusantemente hacia los comentarios. Pobrecito. Ustedes monstruos. Piensen por una vez. Si me van a pedir por una actualización. Piensen en... Piensen en mí pidiendo por dinero gratis. Ahora dame dinero gratis. Wee, 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 wee. Ay, Dios mío. Espero que hayan disfrutado de esta actualización. Ah, lo hice. Yo disfruté y odié esto. Desde que esto va más allá de mis entendimientos en la hora sexy. Jeez. Esta... Historia gay, furry, de horror más 18. Que está siendo escrita. Y programada y escrita por un virgen. En una nota más seria. Verdaderamente espero que hayan disfrutado de esta... Lo hayan disfrutado. Esto ha sido un mes duro. No voy a meterme en detalles. Pero he tenido algunas cosas involucradas con... Pero tengo que hacer algunas cosas involucradas con la historia. Que no afectará a la narrativa directamente. Pero podrías haber algunos cambios sobre la línea posiblemente. De cualquier manera. Dame dinero gratis. Mamma mía. Como al creador le encanta pedir dinero gratis. Ay, pero bueno chicos. Como siempre. Solamente nos da para un capítulo de actualización. No me quejaré. Es muy bueno este juego. Pero bueno mis queridos furros y no furros. Hasta aquí dejaremos este capítulo de... Social y AdWord. Por fin hemos tenido la primera escena. Y parece ser que... Que nuestro querido Gabito por fin están teniendo... Por fin están avanzando más allá de una amistad. Aunque creo que eso ya era bastante obvio. Pero bueno. Ahora es mucho más fuerte. Ya nos veremos para el siguiente capítulo. Recuerden darle dinero al creador. Para que siga trayendo más cosas. Y no... Y no nos deje sin más contenido de esto. Por Dios. Se despide aquí su querido compañero Dergo. Yo los veré para el próximo directo. ¿Directo qué? Ay, yo estoy fatal. Próximo video. Cuídense mucho. Mis furros y no furros. Sayonara. Bye bye. Adiós.